Esos vatos no saben que tranza, esos vatos son unas chavalas Arreputas tragas estas balas, a la merda conmigo y tu raza Sexo, 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 controlando wey, como puedes, no para menos ¿Qué hubo? ¿Qué es lo que pasa? Están nadrando en la tucha elevadas No sé qué tienen, andan diciendo, yo creo que algo les anda ardiendo Tú lo tienes, pero sabes que conmigo no la haces, no Cuando quieras, tú lo sabes, que conmigo tú no puedes Aunque le hagas y te enojes y que digas que el Tascano rifo Tú sabes que yo siempre ando fumando la misma Con compas en el barrio, jugamos de malas los modos Dando a la policía, chongando a las enemigas Me paso en la calle, no trabajando y de todos modos dinero Gastándome veo bien, sembrando el cien La gente en la calle pregunta por qué ¿Cómo yo hago que parezca bien? Moviendo kilos, no entiendo ese deltas Calopote disparándote, matándote, chingándote Es que yo estoy en otro nivel No puedes conmigo, escúchame bien, amor Tú eres Calopote rifando, tú no sabes, yo estoy controlando No puedes compararte conmigo, que no te callas Gracias por ver el video